y lo anunció el titular de la dependencia, Álvaro Cabeza de Vaca. En entrevista, el Secretario de Seguridad comentó que el incremento presupuestal contemplado es del 3% y pretende atender los proyectos que tiene la dependencia, además de los que se tienen en centros penitenciarios y en la Dirección de Protección Civil Estatal. El presupuesto que autorizaron los diputados locales para el área de seguridad este año es de 1.759 millones de pesos y todavía van a apoyar presupuestalmente a los municipios que no reciben el subsidio para la seguridad federal, el subsemón. Escuchemos las palabras de Álvaro Cabeza de Vaca. En seguridad no nos estamos viendo afectados, no hay disminución de presupuesto, inclusive hay un incremento aproximadamente del 3%, no nada más es escudo, la Secretaría de Seguridad mantiene nuestros heresos, todo el sistema de ejecución penitenciaria, protección civil, las fuerzas de seguridad pública, bueno, son los rubros destinados en lo general en la Secretaría a el gasto operativo, infraestructura, equipamiento, tecnologías y en equipamiento, bueno, todo lo que tiene que ver con unidades y equipo policial. Recuerden también que la Secretaría a través del Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública a aquellos municipios que no tienen o que no son beneficiarios del subsemón también se les apoya en seguridad pública.